Con mucho éxito fue la jornada del día de ayer, si bien hace desde el sábado que estamos trabajando para que todo esté en marcha para el 9 de julio. Teníamos 1.450 porciones en nuestras bollas desde muy tempranito y la gente como siempre de Belleville ha respondido como siempre, comprando esas porciones. Bueno, no son pocas realmente, primero y principal hay que preparar 1.400 porciones. Sí, lleva un trabajo de mucho esfuerzo, hay mucha gente que está abocada a esta tarea. Hablamos de personas que se acercan al grupo que venían de años anteriores que son los ex-scouts, los educadores por supuesto que están siempre colaborando y también los chicos más grandes que son nuestros beneficiarios, ellos los de 14 a 21 años también colaboran muchísimo y la verdad que se siente la colaboración de ellos porque son jóvenes, tienen toda la energía puesta ahí. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el destino, digamos, en qué se invierte, a dónde se direcciona, digamos, lo que se recauda con esta venda? Bueno, nosotros hace varios años que estamos trabajando con esta modalidad y la seguimos repitiendo porque la verdad ha dado muy buenos resultados. La ganancia del primer bono que cada niño o joven vende se destina al grupo porque siempre tenemos necesidades, nuestro trabajo es a pulmón, no recibimos un dinero de ninguna organización, esto es sin fines de lucro, así que siempre tenemos demandas de materiales como son carpas, restauración de nuestra casa y muchísimos otros gastos que tenemos. Entonces, esa primera porción que vende cada niño, cada joven se destina para el grupo. Y el resto, pensando en que cada uno de los chicos necesita también gastos de por ahí equiparse para campamentos, para pagar los campamentos también a donde vamos, es como que cada uno tiene su cuentita en el grupo destinada al gasto que necesite hacer relacionado con nuestras actividades, por supuesto.